La religión es una actividad humana que suele abarcar creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Hay religiones que están organizadas de forma más o menos precisas, mientras que otras carecen de estructura formal. Sin embargo, hay representaciones femeninas en casi todas ellas. Hoy comienza una serie sobre el rol de las mujeres en la religión. La mujer en nuestra religión forma un papel muy fundamental porque es la base, es el pilar de que nosotros como Bavalao podamos fundar una familia, una organización muy sincera, muy segura y muy fuerte. ¿Por qué? Empezando desde un cofa, terminando como una petervía de afán. Para esas personas que no conocen esta religión, ¿qué es un cofa? Un cofa es la primera iniciación de una mujer en nuestra religión. Apetel B viene siendo como la cuidadora. La cuidadora de Orumela. Ella es la que tiene toda la responsabilidad sobre Orula cuando nosotros como Bavalao no estamos presentes en una situación X o Y. Orula en la religión yoruba es como la máxima representación. Orula es la élite, es lo máximo de nuestra religión. Sin Orula para nosotros no existe nada. ¿Y Dios? Es casi lo mismo. ¿Es decir, Orula y Dios es casi lo mismo para la religión yoruba? Sí, lo que pasa es que Dios es para unas religiones como musulmanas, como católicas, como pentistas, penticostal, es su Dios. Es Alá, es Jehová. Para nosotros se llama Orula. En la religión yoruba se empieza con honor a la mujer porque se dice Iboruboya, Iboruboya y Bocheche, ¿qué significan? Es el saludo a las tres a Peterbice de Orula que por un respeto se lo ganaron ellos, se lo ganaron para salvar a Orula de una situación que estaba extrema. Es el saludo a las tres grandes diosas, a Ochun, a Yemayá y a Oya. Sin ustedes no hay religión, cariño. Para poder entrar a un cuarto, a hacer un plante, tiene que estar una mujer. Esto es un signo claro que se llama Ortimei, que tienes que tocar la puerta. Sin una mujer no toca la puerta, no tenemos nada, cariño. ¿La mujer hasta dónde puede llegar en el rango de la religión yoruba? ¿Puede llegar a ser santera? ¿Puede llegar a ser oriate? ¿Puede llegar a ser babalagua? Las mujeres tienen un límite, las mujeres nunca pueden ser babalagua porque hay Ordun, hay signos de IFA que dicen que la mujer no puede ver Olofim y sin Olofim no existe una consagración fuerte y efímera en esta religión. ¿Podemos llegar a ser oriate? Tampoco podemos llegar a ser oriate porque oriate dice oriate, oriate es lo que tenemos nosotros para ser lo de los esposos. ¿Qué ceremonia de IFA que usted pueda compartir con nosotros? La mujer tiene que estar ahí y es sumamente importante y no importa que no hayan hombres sino la representación femenina. El último día de IFA, el día de Yorje, ¿quién nos sirve la mesa? ¿Quién nos atiende? Y ustedes al final cuando terminamos se llama el baile de la palangana, ustedes tienen un beneficio económico y todos babalados. Por un respeto tienen que decirle a ustedes, yború y boya, y boya, y bochiché. ¿Es decir que nos pagan por servirles? Claro, ustedes no están de criado. ¿Y no hay una parte de la religión, Yoruba, que nosotros las mujeres podamos sentarnos y que los hombres vengan y nos sirvan y nosotros pues darle ese beneficio económico? Sí, claro, como que no hay una parte de beneficio económico. Hay otro signo de IFA que dice, atiende a su señora, limpiele los pies, cocínele, que su beneficio viene por mediación del ángel de la guardia de Sopeteví. Es decir, que en las religiones siempre las mujeres vamos a tener un grado de importancia. Importantísimo, Javi. Hasta que nos llega la menstruación. Ahí nos ponen un cartel que dicen, stop, de aquí no puede pasar. El cartel te lo pones tú porque tú sabes que ahí no puedes coger Rula y no puedes hablar con Rula. Ya cuando su mujer tiene un superior puede recibir otro poder más, que es una guía dos años, eso está en Ogundafun y en Osbeate, que la mujer recibe otro poder más. Asciende a otro nivel más superior, obteniendo una deidad que es la guía dos años. Entonces la menstruación es como un stop para nosotros las mujeres dentro de la religión yoruba. Es como un parábano. Es como un estate quieta que hasta... Después te queda otra cosa.